Llega un nuevo mes, diciembre, y con él la magia, las luces, los colores, la alegría, el compartir y la unión familiar. Que este mes venga recargado de amor para ti, que se multipliquen las bendiciones de Dios, que te traigan nuevas ilusiones y esperanza, para que te llene de abundancia, no solo material, sino también espiritual. Recuerda, en este mes perdonar, abrazar, celebrar y sobre todo permitir que renazca Dios en tu corazón y que su espíritu permanezca en ti por siempre. Te deseo que diciembre sea un mes lleno de abundancia y prosperidad, rodeado de las personas que amas. ¡Feliz mes para ti!